Ya son las 6.34 minutos de la mañana de víctima a victimaria. Así tal vez se resume la increíble historia de Lina Castillo, la mujer que se atrevió en el 2019 a denunciar a Holman Morris, el poderoso gerente de RTBC. La denuncia en su momento fue por acoso sexual y laboral de Morris cuando él era concejal de Bogotá y trabajaba con él y le tocó las piernas y le pedía aparentemente que se fuera en falda a la oficina y le hacía, según la denuncia, comentarios sobre su raza, sobre su color de piel morena. Las denuncias fueron ratificadas hace apenas unas horas por Carolina Valencia, que fue secretaria privada de Morris, que dijo haber visto cómo le tocaban las piernas a Lina Castillo en un restaurante, que en general el ambiente del entonces concejal Morris era asfixiante, que todos en la oficina eran morbosos y que incluso en alguna oportunidad pusieron una película pornográfica en un computador del Consejo de Bogotá. A pesar de esto, cuatro años después, el caso de Lina está dando un giro y ahora va a tener que enfrentar un juicio penal por los delitos de injuria y calumnia contra Holman Morris, que la denunció, exponiéndola apenas entre un año y tres meses hasta cuatro años y medio de cárcel, que no son delitos excarcelables. Uno de los argumentos de la Fiscalía para llamarla a juicio es que no, para por lo menos tener esta acusación, es que no trabajó con Morris entre los años 2016 y 2017, fecha en la que se habría registrado el acoso, aunque el vínculo laboral está probado. El escrito de acusación fue radicado el 8 de marzo de 2023 en la administración del fiscal general Francisco Barbosa y la audiencia de acusación la va a adelantar paradójicamente una mujer que no le creyó a otra mujer, la fiscal María Teresa González, fiscal local 160. La audiencia está programada para el próximo 5 de diciembre, donde Holman Morris, que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar contra su exesposa Patricia Casas, va a posar como víctima.